¿Tú eres creyente? Yo creo en lo que llaman los gnósticos el hipercosmos o el cielo de las estrellas fijas. Que es lo que llaman los rusos, lo que llaman es acazimófero antiuniverso. Otro espacio, energía en estado puro, fuego en estado puro. Que es lo que decía Aráclito, todo volverá al fuego original. Que es la energía en estado puro de la ecuación de Einstein A igual a M con C al cuadrado. Y que es otro espacio que compresente en este disimétrico que es la geometría nauquiliana. Que es un nervioso subjetivo que no es nadie.